Gracias también que hoy llegamos de Reino Grande, Zacatecas, mi compa. Estadudo especialmente para el compa Rueda, que viene directamente de Durango, Vicente Guerrero, Durango, mi compa. Alejo, por ahí estamos, gracias por la invitación, y ahí estamos, recuerda que un amigo, corresponde a un amigo. Aquí estamos, mi compa Alejo, ya estamos aquí echándole una rulita para que la gente la disfrute. Y ya saben, aquí estamos con el Grupo Marqués, directamente de los Marques, los Marques, Texas. Estadudo, mi compa, es más o menos el puño de tierra, a ver muchachos. ¡Gracias! 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 ¡No la desuncuna de tierra!